Hola, soy Charito, coordinadora de proyectos y apoyo pedagógico en preescolar del Colegio de los Ángeles San Fernando. Y por supuesto, lleno de virtudes, principios y sobre todo, mucha creatividad. Hola, soy docente de biología del Colegio de los Ángeles San Fernando. Y por supuesto que enseño el amor por nuestro medio ambiente. Hola, soy directora del grupo de grado quinto año del Colegio de los Ángeles San Fernando. Y por supuesto que fui a mi estudiante como si fueran mis hijos. Soy profesora del grado primero del Colegio de los Ángeles San Fernando. Y por supuesto, enseño con amor y con mucha pasión. Soy el coordinador de convivencia del Colegio de los Ángeles San Fernando. Y por supuesto que me preocupo por la seguridad, bienestar y buena disciplina de nuestros estudiantes. Soy Francia, secretaria del Colegio de los Ángeles San Fernando. Y por supuesto, estoy aquí para aclarar cualquier duda referente a nuestra institución. Soy el enfermero del Colegio de los Ángeles San Fernando. Y por supuesto que nos preocupamos por el bienestar y salud de nuestros estudiantes. Somos los encargados de la vida excedera del Colegio de los Ángeles San Fernando. Y por supuesto que estamos dispuestos a hacerlo. Hola, soy maestra del Colegio de los Ángeles San Fernando en el área de preescolar. Y por supuesto, a nuestros estudiantes le enseñamos pausas activas donde van a mover su cuerpo y tener agilidad en su motricidad. Soy la psicóloga del Colegio de los Ángeles San Fernando. Y por supuesto, mi compromiso es ayudar a los estudiantes en su proceso de enseñanza y apelar el mensaje. Hola, bienvenido. Soy Estefanía y soy una de las investigaciones que tienen los Colegios de los Ángeles San Fernando. Y por supuesto, me gustaría hacer que los estudiantes le guste aprender a la secundaria. Hola, soy Lucio, el director de Radio OAPTH del Colegio de los Ángeles San Fernando. Por supuesto, nuestras instalaciones cuentan con la mejor tecnología para nuestros estudiantes y el desarrollo integral de ellos. Soy el profesor de arce del Colegio de los Ángeles San Fernando. Y por supuesto, me gusta el arte y la cultura. Somos parte del mantenimiento del Colegio de los Ángeles San Fernando. Y por supuesto, dejamos el Colegio de limpio. Gracias por ver el video.